Nos resistimos, nos quejamos. Ese es el ego. El alma entiende que lo que sube definitivamente baja. El péndulo siempre oscila de un lado a otro. Pero si puedes aprender a mantenerte centrado y decir no es interesante, no sufrirás tanto. Me gustaría darle la bienvenida al programa a Susan Gisman. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionadísimo de hablar contigo. Creo que eres la primera Miriam que tenemos en el programa. Hemos tenido canalizadores y tal vez entremos en las diferencias entre canalizar y Miriam y qué es eso. Pero antes de que empecemos, has tenido un viaje increíble sobre cómo llegaste a estar donde estás sentada ahora mismo. Pero puedes contarnos cómo empezaste y luego tu viaje hasta convertirte en un Miriam y descubrir tu regalo. Sí, claro. Crecí en una familia normal, de clase media, pero sin antecedentes religiosos. Mis padres nunca nos llevaron a la iglesia, nunca hablamos de religión, no formaba parte de nuestras vidas. Adquirí una comprensión religiosa normal simplemente yendo a la escuela con otros niños que se iban a la iglesia. Pero eso no formaba parte de mi vida. No tenía ninguna conciencia de que hubiera una vida después de la muerte o una realidad mayor. Nunca vi espíritus. No sabía si existía el alma o el espíritu. Tengo un hermano que es bastante mayor que yo y él se unió a la Fuerza Aérea cuando yo tenía cinco años. Así que siguiéndole por las diferentes bases, cuando le visitamos su carrera, pensé, ¡Oh, me encanta! Voy a alistarme en el ejército. Y me uní a la Marina nada más salir de la universidad y tuve una carrera completa como oficial de la Marina. Y fue una carrera increíble. El objetivo de todo oficial de la Marina era convertirse en comandante y lo conseguí. El jefe de la Marina me pidió que fuera su oficial de protocolo. Y luego, en mi último destino, el honor supremo fue que el jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, el jefe de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, me pidiera personalmente que fuera su ayudante, su ayudante de campo. Eso es básicamente su mano derecha, lo que consiste en ir a todas partes y asegurarse de que él tiene lo que necesita a tiempo. Y solo estar allí para asegurarse de que está bien todo el tiempo. Con él tuve la oportunidad de volar en Air Force One con el presidente, con Reyes y Reinas, y estaba en el último avión en el espacio aéreo de Estados Unidos, el 9-11. Aquel día me demostró que la vida es demasiado corta para no vivir tus sueños mientras puedas. Yo era comandante en ese momento y había otro comandante de la Marina en el Pentágono donde yo estaba destinado, que murió en los ataques al Pentágono. Y le faltaban dos semanas para jubilarse. Así que miré a mi marido Ty, capitán de la Marina, ya jubilado, y le dije que teníamos que vivir nuestro sueño, que era vender la casa y los coches y navegar hacia la puesta del sol en nuestro velero, y lo hicimos. Y fue idílico. Por un par de años navegamos a través del océano Atlántico, y fue allí que la vida nos alcanzó de una manera trágica. La hija de mi marido, Susan, que era sargento en el Cuerpo de Marines, estaba reportándose al servicio y cruzando la línea de vuelo en la estación aérea del Cuerpo de Marines de Cherry Point cuando una tormenta surgió de la nada y fue alcanzada y muerta por un rayo. Sí, y estaba embarazada de seis meses en ese momento, así que fue una doble tragedia para nosotros. Y sabes, básicamente huí de la vida después de vivir demasiadas muertes y demasiado cerca todo ese dolor en el Pentágono. Así que navegué lejos de todo eso, pero no se alcanzó allí. Y fue en el funeral de Susan que tuve una epifanía. Fue la primera vez que vi a alguien que era tan vibrante como ella, que murió joven, y vi su cuerpo en el ataúd. Y simplemente miré, miré ese cuerpo y dije, esa no es Susan. Su alma tiene que haber sobrevivido a esto, porque era tan vibrante. Sabía que no era el final. Y me hice mi nueva misión. Ya sabes, en la marina estás muy orientada en una misión. Quiero averiguar dónde estaba. No si había sobrevivido, sino dónde estaba y conectar con ella. Así que empecé a meditar muy débilmente. Eso era en el 2006. Y esa práctica de sentarme en silencio todos los días diciendo, Susan, déjame conectar contigo. ¿Dónde estás? Como, por favor, hazme saber que todavía estás por aquí. Hazme estar en silencio para escuchar o notar. Y me llegaron muchas más experiencias que la que estaba buscando. En realidad, conecté con Susan muy claramente unos tres años después, pero nunca me di por vencida. Y mientras tanto, me abrió a todo un mundo que ni siquiera sabía que existía. Y llevé a mi marido conmigo a ver a una medium sin saber si eran falsas o reales o lo que podían hacer. Pero no le dimos a esa mujer nuestro apellido. De ninguna manera iba a dejar que me buscara en Google. Era muy escéptica, pero de mente abierta. Y ella nos dio pruebas de que Susan estaba allí con nosotros. Que esta escéptica comandante no pudo refutar. Eso sacudió mi mundo. Puso patas arriba mi sistema de creencias. Y yo ya había escrito varios libros en ese momento, pero me dije, tengo que escribir sobre la mediunidad y hacer saber a la gente que esto es real, que hay una vida después de la muerte, que tus seres queridos no mueren. Y a partir de ahí, el resto de la historia se desarrolló. Debido a la meditación, descubrí que puedo conectar a otros seres queridos también. Y así, durante los últimos 12 años o más, he estado trabajando todos los días para perfeccionar esa habilidad. Y estoy muy contenta de cómo se está desarrollando. Así que tú descubriste tus dones mientras meditabas. Y realmente la intención que tenías de conectar con tus seres queridos. Y cuando dices que muchas otras cosas se abrieron, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, has hablado de tener canalizadores en el programa. Lo que sucede es que me conecté con mis guías y seres superiores. Y finalmente empecé a hacer su voz también. Así que canalizo y hasta el día de hoy he canalizado miles de mensajes de los seres superiores. Y los publico y miles de personas leen esos mensajes diarios. Se llama El Camino Diario que publico todos los días. He tenido aventuras de la conciencia, es decir, seres superiores que llegan a saber quiénes somos todos, tocando la esencia misma de todos nosotros. Está disponible para todos nosotros. Así que me convierto, me presentarías como un medium, pero Alex, eso es lo secundario. Mi misión principal ahora es enseñar a otros a conectar con sus propios seres queridos, con los seres queridos de otra persona. Así que en definitiva, tiendo a enseñar a la gente quiénes somos realmente porque te cambia la vida. Te ayuda a encontrar la paz y la alegría, pase lo que pase. Entonces, ¿puedes dar a la audiencia la definición de lo que es un medium? Porque como he dicho, hay diferencias entre canalizadores, mediums y psíquicos. ¿Cuáles son las diferencias? Un medium es alguien que muestra la continuidad de la conciencia, muestra que la profundidad del cuerpo no es la muerte del alma, trayendo información sobre los seres queridos que han fallecido, que no podía saber y entregan mensajes precisos, significativos y relevantes. Así que nos conectamos con ellos que han fallecido, familiares y amigos. Esa es también una forma de canalización cuando la mezcla es tan clara que hablamos de primera mano para aquellos que cruzan el velo. También implica conectar con seres superiores, más allá de lo que estaban en un cuerpo físico. Para mí, esto viene con evidencia. Yo no haré este trabajo a menos que venga con detalles verificables y ninguna otra explicación. Y sincronicidades de que esto es una conexión muy real. Y luego, con respecto a los psíquicos, ¿cuál sería una definición de ello? Sí, psíquico es una sintonía con la información en este nivel de tener conciencia. Sintonizar con la información de otras personas todavía en un cuerpo. Así que el trabajo psíquico no es necesariamente leer el futuro, aunque puede ser. Es leer el campo energético y los patrones de otros seres humanos que aún están en un cuerpo. Tengo que preguntarte, quiero decir, viniendo de tu trasfondo, que es, ya sabes, los militares, en el nivel más alto, cuando comenzaste a ir por este camino, ¿cómo tu vida anterior y cómo la gente en tu vida anterior aceptó esta situación tuya? ¿Cómo hiciste? ¿Tuviste que pasar por algún obstáculo personal para seguir en este camino? Porque no es un camino fácil, porque otras personas te miran, ya sabes, como, ¿qué es esto? Es desconocido. Así que son preguntas. Sí, claro. Y existe un estigma para aquellos que realmente no lo entienden, pero aquellos que han tenido una sensación que les ha cambiado la vida con un medium basado en pruebas muy precisas. Saben que no hay nada de miedo, nada de aterrador, nada de fraudulento. Es un cambio de vida y una curación. Para responder a tu pregunta, honestamente, solo me he encontrado con cinco de mis colegas, porque una vez que te jubilas y te vas y cambias tu vida por completo, pierdes esas amistades por el camino. Siempre fue un tipo de carrera en movimiento. De todos modos, te mudas cada dos años y pierdes el contacto. Pero aquellos a los que se lo he contado, me conocen, conocen mi integridad, confían en mí y, sobre todo, están realmente interesados, quieren saber más, porque realmente la mayoría de la gente cuando admite, ¿quién no querría saber qué hay más? Bueno, sí, sí. Quiero decir, he hablado, he tenido el placer de hablar con un montón de maestros espirituales y bastantes canalizadores y gente de esa magnitud, y hay una parte que viene junto con ese conocimiento, que este no es el final. Hay demasiadas pruebas por ahí. Hay demasiada evidencia por ahí, en mi opinión, de que este es el final. Sería realmente una pérdida de tiempo y espacio, si este es el final del final. Es genial, sí. ¿Verdad? En mi opinión, creo que es ser agradecido. Que hacen estos programas para que puedan llegar a más y más gente y no tanto compartir la verdad, pero permiten a la gente seguir sus corazones y saber lo que el alma ya estaba tratando de alcanzar a través de su mente lógica, diciendo que se puede confiar en esto. Exacto, y ya sabes, he tenido mis propias experiencias, creo que todo el mundo ha tenido una experiencia una u otra, cuando un pariente muere o un ser querido muere, ya sea por circunstancias trágicas o simplemente por la naturaleza del fin del ciclo de la vida, de la línea, donde se escuchan estas historias de cómo, oh, bueno, la abuela estaba en mi cama justo después, ya sabes, de que había muerto, no sabíamos que había muerto, y ella vino a visitarnos antes de que ella se fuera. Así que he oído estas historias de mis parientes, y estoy aquí, yo he contado esta historia y te la contaré. Mi tía murió, probablemente, no sé, tal vez hace un año o dos, y éramos muy unidos, la quería mucho, era muy buena, pero no la he visto, digo, desde que empecé como tres o cuatro meses antes, del día que murió. Una semana después, estoy buscando mis archivos, porque estoy haciendo un proyecto en el negocio de Albina, estaba haciendo algunas cosas, y puse una cinta en un VHS viendo algo que estaba buscando, y este video apareció, y era ella. Y había olvidado de que este video existía, y lo grabé cuando era adolescente, y se lo enseñé a mis padres, se lo enseñé a mis familiares, y todo el mundo estaba como, oh, Dios mío, el momento era tan incómodo. Y yo como, no puedes, ¿estás bromeando? Sí, no, este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Una vez que realmente te alineas con este viaje y con lo que somos, los del Espíritu harán todo lo posible para mostrarnos que somos parte de una gran red que conecta todas las dimensiones. Creo que el mundo actual está sufriendo muchos conflictos, y eso podría decirse de muchas épocas de la historia, pero en la que estamos actualmente hay algunas cosas locas sucediendo. El mundo me parece, y me encantaría escuchar tu opinión, parece estar pasando por un cambio, ya sea político, económico, ambiental. Estamos al borde de una posible tercera guerra mundial. Hay tantas cosas que la pandemia, quiero decir, hay tantas cosas que están cambiando en el mundo por completo. Parece que es algo que todos estamos experimentando. No es en el país, solo aquí y allá, pero todos los estamos sintiendo. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora? ¿Y hacia dónde vamos? Porque personalmente no creo que esto sea lo más oscuro todavía. Creo que aún nos queda un poco más antes de que podamos volver a la luz. Me gustaría conocer tu opinión, por favor. Dicen que el velo es cada vez más fino. ¿Qué significa eso? Significa que más de nosotros estamos abiertos al hecho de que podemos expandir nuestra conciencia, recibir guía de niveles superiores, acceder a las percepciones de nuestras propias almas. Y así, a medida que nos damos cuenta de que empezamos a cuestionar la forma en que siempre hemos vivido, nos damos cuenta de que podemos pedir orientación. Cuando más te sientas en silencio y sintonizas en tu interior, empiezas a darte cuenta, espera un minuto, este mundo externo no es el único mundo en el que realmente estamos todos conectados. Así que el cambio es que empezamos a ver esa conexión. Y una vez que te das cuenta de esta conexión innata, como la conciencia misma, la presencia de la conciencia expresándose como cada uno de nosotros, llegas a darte cuenta de lo inútil que es luchar unos con otros. Eso no va a suceder de la noche a la mañana, pero es un cambio. Y la generación más joven ya está llegando más abierta. El filtro del cerebro está abierto a la conciencia superior. Así que la gente tomará decisiones más inclusivas y nos verá más unificados. Mientras tanto, todos estos retos son la oscilación del péndulo y volverá. Pero tienes razón, se va a los extremos y vemos esto a través de la historia. Pero debido a que tenemos esta conciencia superior más disponible para más de nosotros ahora y el internet para ayudar a difundir esta conciencia, tenemos más de una oportunidad de trabajar en cooperación en lugar de unos contra otros. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia? Tú tienes una perspectiva muy distinta sobre esto, porque has estado en el ejército y en el gobierno a los altos niveles, pero eres medium, pero eres una medium también y tienes una conexión espiritual. Así que me encantaría escuchar tu pensamiento de por qué crees que esto está sucediendo, qué va a pasar y bueno. Yo lo hice. Canalicé un mensaje de mis guías, Sanaya, y está en YouTube llamado Ucrania y el dolor. Y la respuesta es muy obvia. La gente que no se da cuenta de que somos almas jugando un papel humano, se hace daño y va tras objetivos humanos de poder y dominación. Es su historia. Pero, de nuevo, más y más de nosotros ahora tenemos la habilidad de hacer elecciones que están alineadas con el alma para cambiar nuestro punto de vista. Pero empieza con nosotros. Si nos sentamos aquí y cruzamos las manos y pensamos, esto es realmente horrible, que animal humano lo es, y ese es el único nivel en el que seguimos chocando con la corriente. Con países, con nuestros vecinos, con los miembros de nuestra propia familia, realmente requiere un cambio. Comprender que no solo eres humano, que puedes tomar mejores decisiones desde un punto de vista iluminado y despierto. Y, ¿cómo hace tanta gente allá afuera que no están despiertos todavía o no creen todavía, que piensan que no tiene sentido, que no hay evidencia física, tiene que ser pesado, medido, o tiene que haber algún tipo de ciencia detrás de ello para explicarlo, algo tiene que ser cuantificable? ¿Cómo lo explicas que es lo que haces? Tienes que tener una experiencia personal. Podría contar historias durante una semana sin parar, de milagros, de conexión a través del velo. Y la gente diría, wow, eso es realmente genial, es fascinante, me encantaría escuchar eso y luego volver a tu propia vida. Pero cuando te experimentas a ti mismo como este poder que fluye a través de nosotros mismos, y no es el poder humano, la gente se emociona, oh, voy a tener poder. No, es la conciencia de que somos nosotros los que podemos crearnos una vida mejor y de que la paz que buscamos está en nuestro interior. Una vez que tengas esa experiencia personal, entonces tu vida se transformará. Y creo que por ahora un buen punto de partida es dedicar unos minutos al día a conocerte mejor a ti mismo. Tengo un video en línea llamado Sorbo de lo Divino, donde SIP significa sentarse en paz. Tener tres minutos de práctica y puedes hacer una pregunta, es como un genio en la botella, como una pregunta de conciencia superior. ¿Quién no podría disponer de tres minutos para probar eso? Y cuando empiezas a obtener respuesta, porque te dedicas a probar para ver que eso es realmente cierto, ¿podría haber una conciencia superior a la que puedo acceder y de la que finalmente aprender que formo parte? Con solo tres minutos al día, reto a todo el mundo a hacer esa práctica durante tres semanas. Y la retroalimentación que he recibido de miles y miles de personas que han probado esto es que ha cambiado mi vida y tres minutos no es suficiente. Ahora hagamos cinco y quince. No necesitas dedicar horas de meditación para cambiar tu vida. Todo lo que se necesita es un momento de espera, un minuto. Yo soy esa conciencia, así que yo no soy solo esta historia que es tan dramática y dolorosa. ¿Qué significa eso? Y ahora solo vas por ese camino. Bueno, creo que hay un ejemplo con el que todo el mundo, bastantes personas pueden identificarse independientemente de si crees o no, la intuición. Es esa sensación visceral. Creo que todos hemos tenido en un momento u otro una experiencia del instinto, comillas, el instinto diciéndote que no vayas por ese pasillo, no vayas con esta persona, no entres en el coche, sal del coche antes de que se ponga el semáforo en rojo. Hay momentos en los que tienes esa sensación. Eso no es cuantificable, no es algo que pueda medirse y no es algo que sea realmente explicable. Pero creo que casi todos los seres humanos del planeta han tenido una experiencia con eso. ¿Te gustaría hacer de eso tu práctica habitual momento a momento? Y de eso se trata, de enseñarte eso. Eso no es solo, oh, espero que suceda cuando necesite ayuda. No, quiero decir momento a momento, puedo cambiar y pedir respuestas y vienen. Son fantásticas. Puedo preguntar, hay algo que necesites saber ahora mismo y obtengo una respuesta. Las percepciones en la intuición son constantes y te das cuenta inmediatamente de que un pequeño golpe, no sobre grandes cosas, pero cada pequeña cosa te ahorra mucho dolor. Entonces, ¿cómo se aprovecha eso como persona? Digamos que no tienen los dones que tienes en cuanto a ser capaz de aprovechar el nivel en el que estás. ¿Hay algo que podamos hacer para alcanzarlo? Yo lo llamo las tres E y es cómo evolucionar hacia un ser más despierto. La primera es educarte a ti mismo y eso significa ver videos como el de Alex, ver las docenas de videos en mi canal de YouTube, tener cursos en línea, leer los relatos de otras personas que usan la aplicación, educarte a ti mismo tanto como sea posible sobre el alma metafísica que eres. ¿Qué significa más allá de lo físico? Edúcate a ti mismo. El número dos, experimenta por ti mismo. Estados expandidos de conciencia, que no solo eres humano y que comienza a concentrarse tranquilamente o en silencio o con una práctica de la presencia o con algún tipo de trabajo corporal como el yoga o el tai chi. Empezar con un sorbo de la experiencia divina, ese estado expandido de ti mismo. Y entonces la tercera E, engancha con la conciencia superior. Todo surge de una fuente, una mente, una presencia de conciencia y luego se fragmenta en ti y en mí y todo lo que es. Por lo que puede participar cualquier ser en este nivel, el nivel psíquico, el nivel de la mediunidad o el nivel maestro. Es emocionante, como dije, como un genio en la botella. ¿Cómo te involucras? Bueno, una vez que te estás en esa experiencia de estado expandido de conciencia, puedes establecer la intención de conectarte con seres superiores y luego sentarte tranquilamente y con un sentido de radar que es diferente, que acaba de cambiar. ¿Hay alguien aquí? Si persigues algo y lo calibras, ¿cómo lo harías con una persona en un cuerpo humano? ¿Quién es? ¿Qué personalidad? Me siento aquí, ¿qué tienes que decirme? Y calibrar cuando empiezas a obtener las respuestas que sabes que no vienen de tu propia mente. Empiezas a escuchar palabras y a obtener información que nunca ha entrado en tu consciente o subconsciente. Entonces empiezas a decir, espera un minuto. Quizás esta red de conciencia de la que todo el mundo habla es real. Y mejor que eso. También es, ya sabes, oímos en el plano físico, buscamos cosas con las que estamos familiarizados como palabras, pero hay sentimientos que pueden ser volúmenes de palabras y sentimientos que no pueden expresar, especialmente como en un sueño, donde están soñando con algo y ya sabes, inherentemente, o es esta persona que está conmigo, aunque no sea que vea a esta persona o esta situación está ahí, pero no se dice. Así que ese es otro tipo de cosa con la que eres capaz de conectar. Y me encanta la pregunta como, mira, estoy como que estoy sintiendo ahora mismo con esta persona. Creo que esa es otra experiencia. Y he dicho en el programa antes de la experiencia que todos vamos a través de la energía de las personas. Entras a conocer a alguien y dices, oh, me siento mal después de hablar con esta persona. O entras a una habitación y sientes que algo ha pasado ahí, aunque esté en silencio. Puede que haya habido alguna discusión o puede que haya pasado algo. Así que sientes que eso no son palabras. Así que es otra forma de conectar con esa intuición. Sí, así es. Y en ese sentido, la clarividencia es cuando sientes la conexión clara, cuando usted empieza a reconocerlo, cuando puede tener audiencia clara, cuando comienza a oír pensamiento, sus propios pensamientos y otros pensamientos, pensamientos altos. Todo eso es lo que se abre en cuanto más pases unos pocos minutos cada día aquietando la mente. Nunca aquietarás completamente la mente, pero empiezas a notar tus propios pensamientos que son repetitivos y los dejas pasar y esperas algo nuevo. Y mientras practicas eso, oh, la paz que sientes es tremenda. Pero entonces, notas que a lo largo del día, no solo durante esos tres momentos, conoces más las cosas, sientes más la energía de otras personas. Y es realmente una gran manera de vivir. Te ayuda en todos los aspectos de tu vida y tu vida de negocios, tus relaciones con los demás. Es saber qué decisiones tomar para permanecer en el estado de flujo, en lugar de golpear constantemente las paredes. ¿Quién no querría vivir así? Lo cual me lleva a otra pregunta por la que creo que todos pasamos. Muchas veces perseguimos metas en la vida, ¿verdad? Todos queremos, ya sabes, queremos esto, queremos aquello. Yo soy de la mentalidad de que el universo es un universo bueno y que está ahí para guiarte. Y te guía a lo largo de la vida hacia donde tienes que ir. Y tenemos libre albedrío, así que de vez en cuando nos salimos de la reserva y en el universo está ahí para empujarte de nuevo. Y empieza con un codazo, luego un empujón, luego un puñetazo. Entonces el coche viene y te agarra y te empuja de nuevo, porque eso me ha pasado a mí en mi propia vida. ¿Cuándo sabes que el muro que tienes adelante es una forma de volver a tu verdadero camino o un obstáculo que debes intentar superar? Es una gran pregunta y es una combinación de que primero debes ser consciente de que estás chocando contra un muro. Y mucha gente no lo es. Si empiezas a prestar atención a tu cuerpo, te dirá que te aprietas en las tripas, que estás tenso por todas partes. Esa es la conciencia del cuerpo y la conciencia superior nos habla para decirnos, presta atención, hay una mejor manera. Mira, realmente cada persona tiene un umbral de dolor diferente, así que el muro de una persona puede ser más alto y grueso que la de otra, así que no hay una respuesta para esa parte en cuanto a cuándo. Ok, entiendo. Sí, claro, de acuerdo. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a sufrir? Vale, porque siempre me he preguntado eso. Yo soy como, bueno, ya sabes, tal vez he estado persiguiendo este objetivo, pero tal vez es un desafío o el karma o algo, está tratando de que lo supere. Pero a veces es difícil de saber, como que quisiera ser un astronauta, quiero ser un astronauta y de repente quiero ir a la ruta del astronauta a mi edad. En este momento, exactamente ahorita, se me metió en la cabeza, quiero ser astronauta. Va a haber muchos bloqueos. Sí, eso es cierto. Pero la parte hermosa, una vez que empiezas a meditar y te das cuenta de que tienes un equipo de ayudantes, ayudantes invisibles, llama a los guías, llama a los como quieras, aprendes que puedes preguntarles cada vez que te topas con un muro antes de que se convierta en un muro realmente grueso y alto. Oye, ¿hay otro camino? ¿Qué es lo que no veo? ¿Cuál es la mejor opción para mí ahora? No andas por ahí como a la mayoría de la gente no le gusta, solo preguntándose, no sé qué está pasando, no sé por qué sucede. Esto no está funcionando para mí. Es solo energía aleatoria que no va a ninguna parte, pero siente la diferencia entre eso y lo sé. ¿Por qué? Estoy siendo guiado. Sé que si hago una pregunta, obtendré una respuesta. Así que déjame entrar en mi corazón. Pregunto directamente, ¿quién tiene la respuesta más elevada para mí? ¿Qué es lo que más me conviene? Y solo pregunta eso. Y puede que no escuches una respuesta muy clara. No necesitas hacerlo. Serás empujado. La gente correcta vendrá a tu vida. Literalmente lo verás en una cartelera porque pediste que te lo dieran de la manera que necesitas. Sí, es la letra de una canción. Es una película. Así es. Pasa todo el tiempo. Y tú piensas en una pregunta y la respuesta aparece en la película. Alguien dice una línea en la película y tú dices, oh, esto tiene sentido. Sí, lo llamé enganches porque no habrías notado esa línea en la película o esa capa. Si no hubieras preguntado claramente y entonces son tus guías los que te agarran en plan, ¿te has fijado en eso? ¿Te has fijado en esa letra? Siempre pensamos en todo lo hacemos nosotros mismos, pero nuestros pensamientos no son todos nuestros. No, creo que como soy artista, he sido cineasta y escritor durante mucho tiempo y siempre me encanta cuando hablo con otros cineastas y otros escritores. Les pregunto, ¿alguna vez has sentido que acabas de escribir algo y miras el papel y te preguntas quién lo ha escrito? ¿Quién lo hizo? Eso es fantástico. Sí. Sí, pero pasa por tu filtro. Así es. Esa es la diferencia. Como si canalizaras algo y fluyera a través de ti, pero tiene que pasar por tu filtro. Así que ven con tu lenguaje, tu historia, tus cosas. Pero esa información vendrá a través de ti. Y me encanta esta historia sobre una historia que creo que fue sobre Prince. Prince dijo esta historia una vez y Prince es legendariamente conocido por escribir, porque tendría un nuevo álbum cada año hasta el año 3000. Esa es la cantidad de cosas que quedaron en su bóveda cuando murió. Eso es lo mucho. Era un genio. Pero él llamaba a sus músicos y a sus coristas como a las 3 de la mañana y les decía, hey, necesitamos grabar una canción. Y ellos decían, Prince, ya sabes, son las 3. No puedes esperar hasta las 6 o 7. Tenemos que hacerlo ahora. Él dice, no, tengo que hacerlo ahora porque si no lo hago, ahora Michael Jackson lo va a conseguir. Y eso es porque la idea se le ocurrió a él. Si no grabo esto, irá a parar en manos de otro. Así es. Los nuevos inventos y otros descubrimientos suceden todos. Allí como 3 o 4 o 5 personas los tendrán al mismo tiempo. Porque vienen de los reinos superiores. Alguien tiene que recogerlos porque esto realmente va a ayudarlos a todos. Sí, exacto. Es por eso que a veces ves 3 o 4 películas sobre el mismo tema al mismo tiempo que salen. Y como en un año o dos es como porque vemos asteroides, asteroides golpeando el planeta de repente. Como no teníamos ninguna de esas películas y ahora tenemos como 5 de ellas. Acabo de llegar con una nueva serie de videos que voy a poner en línea. Y estaba creando el primero de la serie esta mañana. Y mi asistente, Beth, me envió un correo electrónico. Se dice, ah, tengo esta gran idea para una nueva serie de correos electrónicos o videos. Lo tengo como una descarga. Son las 6 de la mañana. Estoy escribiendo en la oscuridad en la cama. Y los correos electrónicos de Beth, la misma idea exacta con el título exacto de la serie que acabamos de dejar. Porque entendemos cómo funciona esto. Wow, sí, es una locura. Sí, cuando la idea necesita salir al espacio, a este plano, a este mundo, sale a través de alguien. Y puede que haya un orden jerárquico de una lista de, sabes que tal vez Spielberg debería hacer esta película. Y Steven dijo eso también, por cierto, él es como, las ideas flotan alrededor. Y si no las tomas, 6 meses más tarde ves que alguien más ha hecho la película. Sí. Y dice, ah, es por eso que cuando dijo eso, que tal vez deberíamos hacer una película sobre dinosaurios, lo entendió muy rápidamente. Y ahora, y ahora, ahora muchos de nosotros, muchos de nosotros vamos por la vida tan perdidos, tratando de averiguar lo que estamos aquí para hacer, nuestra misión en esta vida, nuestro propósito. Y solo estamos dando tumbos y estamos en el trabajo que no nos gustan y no somos felices y nos enfadamos y amargamos. ¿Hay algo que nos puedas dar, algún consejo con respecto a cómo averiguar cuál es nuestra misión, nuestro propósito aquí en esta vida? Sí, tu primera tarea, que sea tu primer objetivo, es darte cuenta de que no solo eres humano. No puedo decir esto muy a menudo. Y la parte hermosa es que mucha gente está perdida, siente que están rotos. Lo que realmente está pasando es que el alma está aquí mismo, tu alma ya está entera. Tu alma está completa, pero te has olvidado de tu alma porque estás tan concentrado en este hermoso drama que sucede a nuestro alrededor. Vas al cine, ¿verdad? Te sientas y voluntariamente te deja absorber por esta impresionante película que hizo Alex Ferrari, ¿verdad? Y entonces sales del cine para ir, oh Dios, vuelvo a estar realmente bien. Tu alma entra en este cuerpo para esta experiencia en este teatro llamado El Reino Terrenal. Y nos envolvemos tanto en ello por un tiempo que olvidamos que somos un alma. Entramos voluntariamente a este cuerpo sabiendo que eso podría pasar. Pero como estamos acostumbrados a esta totalidad del alma, nos sentimos fragmentados, nos sentimos incompletos. Cuando nos centramos solo en nuestro propio papel, el alma ya sabe que todos estamos conectados, todos ya estamos completos. Así que lo que tenemos que hacer, tu tarea, es solo para descubrir las capas de desinformación, que yo llamo BIES, un sistema de creencia que te mantiene atascado en el pensamiento de solo eres humano. Tu totalidad está aquí y ahora, ya estás completo. Es un proceso hermoso y es volver a ese sorbo de lo divino porque es una realización divina. Es decir, oh Dios mío, la pieza que he estado buscando ahí afuera, el amor que he estado tratando de encontrar por las bebidas y las drogas y el sexo y cualquier cosa que llenara este agujero vacío en mí, era solo cosas externas, cuando en el interior, en realidad estoy completa. Pero cuando siempre estás ocupado, 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 haciendo, haciendo, en vez de pasar unos minutos solos, siendo, ir respirando y no llenando el espacio, por un breve momento puedes tocar esta totalidad y se siente tan bien y de repente no tienes enojos, no necesitas nada. Una vez que sabes lo que se siente y te das cuenta de que Dios mío añade que ha estado aquí todo el tiempo, eso lo cambia todo. Se necesita entrenamiento para mantener ese recuerdo y deshacerte de la BS. Yo lo llamo, me encantan los acrónimos, he estado 20 años en el ejército. El objeto externo que se centra en este mundo es un enfoque. E-O-E, enfoque en el objeto externo, es como si, oh, este mundo me estuviera afectando, ¿cierto? Entonces vas adentro y encuentras lo que siempre ha estado ahí. Y, I-O-E, ¿qué eliges? Depende de ti. Ahora, muchos de nosotros caminamos por la vida. Yo diría que la mayoría de nosotros caminamos por la vida con miedo, constantemente con miedo. Miedo a cada pequeña cosa. ¿Qué podemos hacer para superar los miedos, los pequeños miedos y los grandes miedos? Rebobina 10 minutos y escucha lo que acabo de decir, jajaja, porque es la historia. Y tu identificación con solo soy humano, solo permanece con tu nombre, eso te mantiene sintiéndote incompleto. Y cuando estás incompleto, estás en guardia todo el tiempo y tienes miedo de que algo te haga sentir aún más incompleto. Eso es ego. El ego siempre está queriendo y necesitando y temiendo. Eso, ese es el ego. Así que si te das cuenta, tengo miedo. Ah, me identifico con la historia, pero esa persona, Susan, me dijo, soy más que esto. Voy a encontrar esa parte de mí. Lo tocas, te das cuenta, en realidad puedo mirar mi papel desde el punto de vista de un observador. ¿Qué es esto? Es el alma. ¿Quieres decir que puedo cambiar a la perspectiva del alma en cualquier momento y encontrar este ritmo? Sí. No más miedo. ¿Es esa la misma forma en que acá hayas ese cerebro de mono que tenemos, el que tiene pensamientos negativos que nos machacan? Sí, sí. Es así como lo haces. Solo quiero decir, soy meditador, me encanta meditar, así que he encontrado mucha paz en la meditación. Realmente me ha ayudado mucho y realmente me ha ayudado con el equipaje que he tenido a lo largo de mi vida. ¿Es así como callaste ese cerebro de mono y esa negatividad? Es entrenamiento porque todos hemos pasado la vida entera dándole poder a esos pensamientos en nuestra cabeza. Así que cuando yo digo entrenamiento en meditación, la gente sigue con, no, 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 no tengo tiempo para tres minutos al día sintiéndolo divino. Pero si realmente quieres experimentar algunos estados agradables y expandidos de conciencia, la página de regalos en mi sitio web tiene varias meditaciones para ayudarte con eso. O en YouTube, mis siete pasos a la conciencia superior. Es un proceso que te lleva de la mente de mono a un estado en el que realmente puedes tener estas aventuras en la conciencia que cambian la vida. ¿Lo hiciste cuando empezaste en este camino? ¿Empezaste a formarte leyendo textos espirituales o cosas así? Absolutamente. ¿O gran parte de esa información vino de tus guías espirituales y esas cosas? La educación vino primero porque tienes que abrir tu sistema de creencias. Luego la experiencia fue de la mano porque estaba meditando diariamente buscando a Susan, mi hijastra. Así que eso fue de la mano y luego empecé a sentir seres y luego me comprometí con ellos. Y cuando tú estás haciendo una sesión, digamos, ¿cuál es tu proceso cuando te sientas a hacer una sesión y vas a hablar con alguien? Tengo curiosidad del proceso. Tengo la intención continua de que tengamos una conexión muy clara con los seres queridos de mis clientes, que lo hagamos desde el corazón para sanar y que la mayor sea servido para los que están al otro lado del velo y los que están aquí. Así que nuestro trabajo viene de una intención muy clara, un lugar de servicio y amor, simplemente gratitud de que vamos a tener una conexión increíble. Y para aquellos del otro lado del velo, no lo haré a menos que me den pruebas que te dejen boca abierta. Piezas de oro de evidencia, cosas que nunca encontrarías en línea cerca de ellos, como el hijo que siempre tenía un palillo colgado de su boca, ya sabes. Esas son pruebas, son evidencias basadas en tu opinión. Ah, sí, cuando una madre dice, Dios mío, es mi hijo. Es decir, es solo una pequeña pieza, que es la prepoderancia de la evidencia en cada sesión. Así que usando ese método de siete pasos, siete pasos a la conciencia superior de mi propio video, quiero decir, me di cuenta cuando iba a enseñar, conectando con otros a través del velo, que la mayoría de la gente que no son medios natos, como yo, no era una medio nato, como los procesos. A menos que veas a los espíritus, no puedes simplemente sentarte y decir, hazlo, ¿cuál es el proceso? Así que mire cómo es que voy de la conciencia normal despierta a estar listo para hacer una lectura. Y luego fueron esos siete pasos. Así que enseño eso y funciona para tu propia meditación. Funciona para la conexión diaria con tus guías. Así que hago ese método todos los días. Así que cuando me siento a hacer una lectura, me tomo de cinco a diez minutos para centrarme. Y con esa intención, una vez que mis clientes se sientan conmigo, simplemente cambio y me abro a ellos. Eso es fascinante, pero tú no ves gente muerta en la vida diaria, ¿no? Bueno, probablemente podría contar con dos manos el universo de veces que estoy conectada con un espíritu cuando ya no estaba dando una lectura o alguien no estaba cerca de mí, ¿sabes? Que realmente supiera que estaba tratando de conseguir su ser querido. Los llamo droppings. Tal vez son unos veinte por hora. Cuando, espera un minuto. Mis guías dicen que es más de lo que podría pensar. No, no cuentes tampoco, dijo. Bien, así que en cualquier caso, yo no los veo normalmente. Incluso en mis lecturas no los veo. Y eso me hace sentir realmente la presencia. Y así puedo darte una personalidad tan específica que la gente dice, Oh, Dios mío, ¿vives con nosotros? No, ese es mi ser querido. ¿Has estado en nuestra casa? Ok, dices a alguien que está vivo o muerto o ambos. Oh, no, no, es lo que la mayoría de las personas ha pasado, ¿sí? Ok. Debería haber dicho, vivías con nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente eso iba a decir, porque hay algunos mediums que pueden canalizar también gente viva. Oh, podemos. Todos los mediums pueden convertirse en personas que están aquí. Todos los mediums son psíquicos porque estamos acostumbrados a trabajar y vivir en este ancho de banda, el ancho de banda humano y corporal. Sintonizar con los niveles a través del velo requiere más sintonización, así que sí puedes conseguir ese refinamiento. Es bastante fácil leer la energía de alguien aquí. Es básicamente como una emisora de radio, solo tienes que sintonizar. Sí, como diferentes octavas, esos canales como diferentes octavas de frecuencia. Y eso tienes que enseñártelo a ti mismo, eso es lo que enseñas también, eres capaz de enseñarlo. Sí, solo tienes que establecer la intención, ¿vale? Vamos a sintonizar este canal y tú cambias a otro, solo con tu intención. Es fascinante. Es bastante notable todo el concepto. Quiero decir, he visto mediums, así que siempre veo el programa de Hollywood, el medium de Hollywood, creo que se llama Steven Taylor, y ves estas cosas notables que son como, ¿cómo diablos sabía esto este hombre? Así que, ¿me entiendes? La persona está aquí. Me encanta cuando hago sesiones y los que están al otro lado del velo me dicen cosas que mi cliente no sabe y dice que no, y yo digo que estoy segura, compruébalo. Y vuelven y dicen, Dios mío, como el niño pequeño el mes pasado, el niño pequeño, bueno, no, no era un niño pequeño, tenía 14 años, murió de un tumor cerebral y vino y estaba hablando del anillo de codificador secreto que tenía y su madre dijo que no, y yo lo comprobé, dije, no, absolutamente, él tenía esto. ¿Qué más me dijo que ella no supiera? Me dijo que estaba en un equipo deportivo y que tenían pollos en el nombre. Ella dice, no estoy tan segura de eso. Habían varias otras cosas que ella tenía que validar. Regresó y él había hablado de una novia suya que le hizo un dibujo. Mamá, compruébalo con esa chica porque ella tenía el dibujo que le hizo a su hijo después de que falleciera. Ella tenía el anillo de codificador secreto que compraron juntos. Y la madre en el equipo deportivo volvió y encontró una foto de él cuando jugaba el Ultimate Frisbee. Llamó al entrenador, le preguntó cómo se llamaba su equipo. Él dijo, bueno, se llamaban a sí mismo los Pollos Guerreros. Así que ya sabes, no estoy leyendo su mente. Yo estaba comprometida con su hijo, quien por cierto dijo, mamá, fue muy bueno que donaras mis ojos después de mi muerte. Ella dijo, Susan, nadie puede saber eso. Y lo hicimos. Y fue precioso. Los mensajes son lo importante. La evidencia muestra que puedes confiar en los mensajes. Y uno de sus mensajes, además estoy bien y estoy con ustedes más de lo que saben y os quiero a todos. Su mensaje era, todavía puedo verte encontrar sin esos ojos. Miro y soy yo quien tiene mis ojos y me encanta. Eso es realmente genial. Tú como Miriam, ¿alguna vez has estado caminando, hablando con alguien y te ha llegado en ese momento un mensaje? Eso ha ocurrido menos de cinco veces porque mis guías me desconectan cuando no estoy trabajando. Conocer mi personalidad sentiría que tengo que ayudar a todo el mundo. Y no tendría vida, ¿verdad? Sí. Estaría de servicio todo el tiempo. Sí, supongo que tienes que ser capaz de apagar esto. Quiero decir, imagina, asumo que no te despiertan en medio de la noche, pero es... A veces, a veces, de hecho, por favor, lean mi libro, El mensaje de esperanza, porque ese joven consiguió la manera de venir en medio de la noche, con lo que el doctor Gary Swart en la Universidad de Arizona llamó una visita histórica, una visita a ciegas, porque nadie me estaba dando retroalimentación y tenemos 45 piezas de información por esa gota en la visita en medio de la noche. Cuando este joven me despertó, ese joven dejó la prueba de que somos almas y que afirmo con total confianza. Esta es la prueba de que el alma a menudo sabe cosas que nunca se filtran en nuestra conciencia despierta. Porque muchas veces, ya sabes, en el concepto de Whoopi, Goldberg y Ghost, era como los fantasmas estaban sentados ahí, como hay un Henry acá, hay un Henry. Eso es lo que ha estado pasando en la lectura. Están reunidos alrededor. Es como una reunión familiar. ¿Quién va primero? Se lo imaginan y entran y ese orden, pero a veces es como, sí, quiero ir ahora. Al igual tienes que luchar contra ellos. Este era el abuelo. Es muy insistente. Tan a menudo, últimamente, voy a estar hablando con una madre o abuela y yo diría, por lo que veo, charadas, no veo sus caras, deben ir así. Y yo digo, tu abuela me está diciendo que tienes un hijo al otro lado del velo, pero todavía no lo hemos sentido. El cliente dice, sí, la abuela al otro lado del velo tuvo que decirme eso. Y entonces sintonizó ahora, es un varón o una mujer, porque todavía no lo he sentido, tienes una hija y aquí vamos. Y ya estamos en marcha con esa persona. Cuando esto te pasó por primera vez, ¿en algún momento tuviste miedo? Nunca, nunca. Porque la media unidad a la que acude mi marido y yo y que nos devolvió a nuestra Susan con pruebas irrefutables, Alex dijo, esta jovencita que está aquí de pie con un uniforme marrón diciendo, papi, papi, que falleció de repente en esta sensación de hormiguero eléctrico que me recorre el brazo. Al final de esa sesión, Alex dijo, y esta joven trae con ella un bebé que quiere presentarte. Y Susan iba a tener un niño. Así que la curación de nuestra familia a partir de esa conexión me mostró que este trabajo se trata de curación. Y cuando encendemos nuestra luz interior, no tenemos nada que temer. El miedo forma parte de la historia que acompaña el ego. Y estas conexiones vienen del alma, que no puede ser dañada. Así que si alguna vez siento miedo en una lectura, ese es mi lado humano. Y yo simplemente subo la luz y cambio al alma y digo, no lo necesito que desaparezca. Eso suena fascinante. Tú hablas en tu sitio web de tener algo llamado la transformación de los 10 minutos. ¿Qué es eso? Eso es tan útil para cualquiera que se sienta desequilibrado fuera de sí. No tienes que saber por qué no o no saber por qué. Pero es mejor que cualquier bebida que puedas tomar para sentirte mejor. Mejor que cualquier pastilla. Mejor que cualquier droga. En 10 minutos, tú, tomando el control de tu propia energía, puedes restaurarte incluso mejor de lo que te sientes antes. Es una meditación para limpiar la energía obstruida e interactuar con otros humanos. Lo hace más rápido que cualquier cosa. Tener un mal sueño te obstruye y distorsiona el flujo normal de la fuerza vital a través de ti. Así que esta transformación de 10 minutos te vuelve el equilibrio. Yo uso mi propia meditación, me la pongo con mis audífonos y la escucho cuando estoy fuera de balance. Y es un regalo. Si la gente supiera que puede hacer eso por sí misma. Ahora lo sabes. Ahora lo sé. Y vamos a poner un enlace de la misma en esta descripción de las notas. Muchas veces nos pasan cosas en la vida, Susana, que son malas, entre comillas, malas. Cosas malas que sentimos que son el fin del mundo cuando están sucediendo. Obviamente, ya sabes, una muerte en la familia y una muerte inesperada en la familia. Sabes, el concepto de bueno y malo es algo que, a lo que nos apegamos aquí y en este planeta. Bueno y malo. Yo siempre uso el ejemplo de un accidente de coche. La persona que tuvo el accidente es horrible, mal, el peor día de la vida. El tipo que repara el coche, el mejor día de su vida. Pero el accidente es el accidente. Es lo que es. Así que, ¿puedes hablar un poco sobre por qué cuando las cosas malas sucedieron en tu vida que muchas veces te llevan en una dirección que nunca habría ido en mi curso como lo que te gusta? Cosas de Susana. Nunca estaría haciendo ese trabajo si no hubiera sido porque era parte de mi camino, lo sé. Y recuerdo decir, alguien tiene que morir para que despertemos y a veces sí. Hay un grupo al que yo apoyo incondicionalmente, del que soy miembro, que se llama Ayudando a los Padres a Sanar, ayudandolospadresasanar.org. Y tienen una lista del lado bueno de las cosas. Cuando eres nuevo en este camino, no quieres ni siquiera pensar que hay algo bueno en la muerte de tu hijo. Y sin embargo, esa lista es bastante larga de algunas de las cosas que salen de ella. El crecimiento, tu crecimiento espiritual, la paz, la profundidad de las amistades que tienes, que en el pasado podrían haber sido amigos superficiales, podrías seguir y seguir hablando de eso. Pero, ¿por qué suceden cosas malas? Venimos aquí por todas las experiencias. Las etiquetamos de malas. Tienes razón. Desde el punto de vista del alma, todo es una oportunidad. Así que aprendiendo a cambiar del punto de vista humano donde decimos malo o bueno y lo etiquetamos, simplemente cambias al punto de vista del alma y notas enseguida que estás etiquetando y usas este esfuerzo en mis guías. No es interesante. Inmediatamente te llevas a neutral. Y ahora puedes decir, ¿es realmente malo? Tal vez lo sea, pero tomemos una acción más elevada. Hagamos una respuesta más elevada. Estaba en un sendero de bicicleta de montaña una vez, Alex. Había enseñado un par de talleres, estaba agotado. Solo necesitaba salir a tomar el refresco. Tener un agrado del paseo fluido, relajarme. Así que estoy haciendo eso. Estoy con mi marido. Estamos en este agradable, suave, mantecoso sendero. Y de repente golpeamos algunas raíces y algunas rocas y me estoy golpeando un poco y me estoy poniendo muy irritable porque realmente todavía estaba cansada. Y recuerdo decir, esto se supone que es relajante. Y oí esta voz como la voz de Dios, claro. Como el día dijo, es un sendero de bicicleta de montañas, por el amor de Dios. Empecé a reírme porque venimos aquí y pensamos que la vida se supone que es maravillosa. Un sendero de nubes y mantequillas. La felicidad es nuestro derecho de nacimiento, ¿verdad? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Se supone que la felicidad ocurre todo el tiempo. Y cuando no sucede, nos resistimos, nos quejamos. Ese es el ego. El alma entiende que lo que sube definitivamente baja. El péndulo siempre oscila de un lado a otro. Pero si puedes aprender a mantenerte centrado y decir, no es interesante, no sufrirás tanto. Ahora, hablando de sufrimiento, karma, ¿cuáles son, qué es lo que tus guías espirituales, qué has aprendido sobre el concepto de karma que está en el sidegaze ahora más que nunca? ¿Cuál es tu opinión o tu conocimiento al respecto? Quiero que todos sepan que cada vez que... Me has hecho una pregunta que acabo de tratar de modelar lo que podemos hacer aquí. Yo podría hablar de la parte superior de mi cabeza, pero he oído que siempre hay que hacer una pausa y sintonizar. Hay una respuesta fresca para guiar. Hay algo mejor que la gente quiere oír. Lo que escucho es que el karma es muy real. Llevas asuntos de otras vidas, algunas de ellas simultáneas. Así que no estoy diciendo vidas pasadas. El alma no está limitada a una vida. Tienes múltiples experiencias. Así que hay ciertas experiencias que viniste a trabajar en esta vida porque tal vez no lo hiciste del todo bien o incluso no llegaste a experimentarlo todo en otra. Pero las buenas noticias son que una vez que te das cuenta, una vez que te despiertas y limpias tu camino y te das cuenta de que eres un alma y un ser humano, puedo experimentarme como alma alineándome con mi verdadera naturaleza, que es la bondad, la luz de conciencia, la conciencia pura, la compasión. Una vez que te das cuenta de eso, de que tengo que pedir una pregunta a mis guías porque me acaban de hacer una pregunta que me ha dejado por completo en blanco. No es interesante. Donde quiera que vayamos con esto, karma, gracias. Todo el karma puede ser borrado. Y simplemente vives tu vida como el alma y disfrutas cada momento porque lo consigues de repente. He venido aquí para trabajar la paciencia a nivel humano. No tengo ninguna, pero mi alma es la paciencia misma. Así que si puedo cambiar al nivel del alma, no hay necesidad del karma. Tú dijiste algo muy interesante hace unos minutos, pero quiero profundizar en eso, en las vidas simultáneas. He oído hablar de este concepto antes en el que estamos viviendo en este momento que es muy interesante. Por cierto, el concepto del multiverso es tan rampante que he hablado con varios cineastas que han hecho esas grandes películas en mi otro show. El concepto del multiverso ha sido en los últimos cuatro o cinco años realmente golpeó al Psyguise. Nunca había estado, siempre había estado en segundo plano, pero ahora es como si la gente hablara más de ello. Está realmente allá afuera. Me encantaría conocer tu opinión y que me explicaras qué quieres decir. Bueno, piensa en otro estado de conciencia con el que todos estamos familiarizados. El estado de sueño. No hay tiempo en tus sueños. Piensa en algo y sucede instantáneamente. No hay espacio real. Quieres estar en algún lugar cerca de allí. Cuando entras en estados expandidos de conciencia, no hay tiempo, no hay geografía. Solo hay aquí, en la conciencia. Somos la conciencia misma, teniendo experiencias. Esta es en una forma humana. Estamos en el teatro humano. Así que el alma existe fuera del tiempo y del espacio. Imagínatelo como múltiples cities con diferentes pistas y todas están alineadas. Todas esas existen, todas esas vidas. La que es pasada, la que es futura, todas existen. Así que podemos llamarlo una vida pasada. Así es como se desarrolla el tiempo en esta realidad. Pero es realmente difícil para nosotros envolver nuestra cabeza. Así que no voy a profundizar en eso más ahora. Pero todo esto es lo que me parece. Y hay infinitos universos. Porque todo es posible. Y todo surge de un campo creativo de conciencia. Así que en muchos sentidos, lo más rápido del universo es la conciencia. Porque si estás ahí, estás ahí. No tienes ni siquiera que pensar en ello. Es un término equivocado. Porque no hay rápido ni lento. Solo es. Tienes toda la razón. Es como lo que decías de los sueños. Si quieres estar en París, estás en París. Sí. Eso solo es. Solo es. Susante, voy a hacer unas preguntas que le hago a mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión es ayudar a la gente a encontrar la forma despierta de vivir. Y eso significa llegar a saber que no solo eres humano. Eres parte de un gran red que conecta todo lo que es. Y experimentas conexión de amor, paz, a través de estados expandidos de conciencia. Cuando vives de esa manera con eso, como tu nuevo sistema de creencia, la vida fluye. Y creamos el mundo en el que queremos vivir. Así que esa es mi misión. Y, oh, por cierto, en el camino, si puedes mostrarte que tus seres queridos no han muerto, que el amor nunca muere, que la vida es eterna, ¿no es un pequeño beneficio adicional? Es un gran beneficio. Un gran beneficio. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Experimentar cada parte de ella y plenamente. Sumergirse y vivirla toda. Lo bueno, lo malo y lo feo. Porque somos fuentes de creación de algo más bello que lo que ya había vivido antes. Ser creativo. Encontrar lo que enciende tu fuego y hacerlo. Y, ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre ti, tus libros, talleres y ponerse en contacto? Sí, en susaneismas.com y desplázate un poco más abajo. Ahí hay un libro electrónico allí, un libro electrónico gratuito llamado Por Donde Empiezo. Porque tengo tantas ofertas gratuitas y luego clases en línea y videos de YouTube y libros y CDs. Y la gente dice, no sé por dónde empezar. Hay tanto así que descarga el libro y tienes como menú que estás buscando. ¿Y sigues haciendo personalmente las sesiones con clientes? Estoy trabajando en una lista de espera de personas que han estado esperando cuatro o cinco años. Así que desafortunadamente no tomo nuevos clientes. Pero hago sesiones de canalización en línea. Tengo un podcast semanal o semisemanal. Y hago retiros en vivo y talleres por todo el país. Así que siempre hay mucho que hacer. Susan, muchas gracias por venir al programa. Me ha abierto los ojos. Ha sido maravilloso hablar contigo. Y aprecio el trabajo que haces por el mundo y el mensaje que transmites también. Y espero que esta pequeña conversación pueda ayudar un poco con eso. Así que te lo agradezco. Y tú que pones este material ahí afuera. Así es como lo hacemos todos. No podemos hacerlo solos. Así que todos lo que escuchan, solo recuerden lo que mis guíanos dicen todos los días. Ustedes son completamente amados. Ese es el mensaje. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.